Sabemos que estás sobrando Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sobrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Jesús Jesús Aquí estás Sanando en mí Sanando en mi corazón Te adoraré 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 Aquí estás Aquí estás Tocando en mi corazón Te adoraré 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 Así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres tú Luce en tinieblas Aleluya Cuántos hijos Cuántos hijos Cuántos hijos Cuántos hijos Luce en tinieblas Cuántos hijos Cuántos hijos Cuántos hijos Cuántos hijos Vestido en majestad La tierra libre está La tierra libre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día es El tiempo está en Él Al principio y al fin Al principio y al fin Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Que grande es mi Señor Sobre todo es Sobre todo Él es digno de alabar Y me servirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cuán hermoso es Dios Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Tu fuiste verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro 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 nombre es Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tu perdonaste Mi transgresión tu perdonaste Nada se iguala a Él Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Su nombre es No hay otro nombre es Majestuoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Nadie igual es Nadie más Ni más grande Ni más poderoso La muerte venciste El velo partiste Y ahora están Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en mar de estar. Inigualable, incomparable, ahora y por siempre reinarás. Tuyo es el rey, tuya es la flor, tuyo es poder y autoridad. Poderosos son hombres, poderosos son hombres, el nombre de Jesús libre. Poderosos son hombres, no incomparable seré. Poderosos son hombres, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el rey, tuya es la flor, tuyo es poder y autoridad. Poderosos son hombres, poderosos son hombres. Poderosos son hombres, no hay otro nombre. Poderosos son hombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro Dios, otro salvador. Nadie que reine, ni que tenga más autoridad. Solo tú perdiste el velo y viniste por mí. ¡Oh, la maldicia, la gloria y la hoja! ¡Oh, tú venciste, Señor! La muerte, la muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía Ahora estás por los cielos de mar, tu gloria proclama Resucitaste en mar, está inigualable, inigualable, incomparable Hoy y por siempre, por siempre, tuya, 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 toda gloria, tuya, el poder y autoridad Poderosos son nombres, poderosos son nombres, en el nombre de Jesús La iglesia declara poderosos son nombres, mi compadre a ser Poderosos son nombres, no hay otro nombre Poderosos son nombres, poderosos son nombres, en el nombre de Jesús, mi Rey Poderosos son nombres, en comparación Poderosos son nombres, no hay otro nombre Con tu melodía me das libertad Me rodeas con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores ya no hay, temores ya no hay, ya no soy, ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me llamó He vuelto a nacer He vuelto a nacer He vuelto a nacer En tu familia, oh Dios Fluye tu sangre Y ya no hay, ya no hay, ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy, ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy, ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Tenemos casa Tenemos padre Tenemos nombre Y una nueva identidad Su espíritu en nosotros Clamaba padre 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 bueno Padre santo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Canción de libertad Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh Abres los mares y hoy puedo cruzaros Perfecto amor, resuelto amor Me rescataste, me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios Abres los mares y hoy puedo cruzaros Perfecto amor, resuelto amor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios 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 Tiene que seras lo mejor Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia vuelve en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiará Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Hasta el final Death?" Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- 여러분-oui way oder Tú me ríes sin fronteras, más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Donde puedo estar en tu presencia Amén, amén, amén En el mundo reclamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad, descansaré Descansaré en tu poder Pues tuyo, yo Verás un lugar Él es celoso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me duro bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente Estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Veo cuán hermoso eres tú Y cuán gastos de fiertos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Como nos ama Dios Él es celoso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me duro bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente Estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Veo cuán hermoso eres tú Y cuán gastos de fiertos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Dios Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Dios Oh, cuánto nos ama Dios Oh, cuánto nos ama Dios Levanta tu voz Levanta tu voz Él nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama Cuánto nos ama Él 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 nos ama En sus ojos, su gracia es un mar en que nos hundimos El cielo y la tierra con un beso se encuentran Y mi corazón salta en mi pecho No tengo tiempo para revolvimientos cuando veo Él nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Él nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Estoy segura Juro que me amas, que estarás conmigo Estoy seguro de tu amor, de tus promesas, de tu poder Estoy seguro, convencido de tu amor Tú nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Cuánto nos ama, cuánto nos ama Tú me amas, cuánto, cuánto Cuánto, 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 cuánto Dios tú nos ama Quánto nos ama, cuánto nos ama Que todo lo que soy Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Con todo mi ser, cantaré Su nombre santo es Su nombre santo es Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Con todo mi ser, cantaré Su nombre alabaré Sale el sol, es un nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es que me encuentres Cantando alabaré Cantando hasta que se ponga al sol Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser, cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho Yo seguiré cantando Diez mil razones Diez mil razones para alabaré Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser, bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser, cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Por todo mi ser, bendiga alabaré Con todo mi ser Con todo mi ser, cantaré Su nombre alabaré Alabaré Y empiece a la mano Bendiga al Señor Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre Al que está sentado en su trono de gloria A su hijo amado A su hijo amado Amado el Señor Al Espíritu de Dios Se adorna Aleluya Su nombre alabaré Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre alabaré Su nombre alabaré Con todo mi ser, cantaré Su nombre alabaré Aleluya Aleluya Al igreja Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Fiel Todo a Cristo Yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle con el fin de serle fiel Y agradarle solo a Él Yo me rindo 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 a Él Mi serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me tengo Yo me rindo a Él Yo Toma Cristo Todo a Cristo yo me rindo Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo Yo me rindo a Él Yo Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entiendo Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Amén Cúbreme Con tu amor Veme Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Tendré Y me levantaré Como las aguas Por el poder De tu amor Vengo a ti Señor Cámbiame Renuévame Por la gracia que Encontré En En De las Debilidades Que hay En mi Desvanecerá Por el poder Por el poder De tu amor Oh Oh Cúbreme Con tu amor Con tu amor Rodeame Tómame Tómame Cerca Y me Y me levantaré 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 En el Señor En el Señor Para ser tu Voluntad Viviendo Quiero Y me levantaré Por el poder De tu amor Y me levantaré Oh Tómprame, sienta que estás Mirar, esperar, nuevas fuerzas yo Yo atendré y me levantaré Como las aguiladas por el poder de tu amor Con fe, lo declaramos Cúbreme con tu amor, oh Dios Tómprame, tómprame Cierta quiero estar Mirar, esperar, nuevas fuerzas yo Atendré y me levantaré Como las aguiladas por el poder de tu amor Oh Oh Tómprame, tómprame, tómprame Tómprame, t'ómprame, tómprame Quile . Tómprame, tómprame Y me levantaré como las aguilas Por volverme con tu amor Señor, Señor, cúbreme Con tu amor Amé, amé Un montón Amé Cerca quiero estar Y a esperar Nuevas fuerzas yo Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Las montañas te alabarán Y los cielos declararán Eres rey sobre todo De tu trono un río vendrá Tu amor nos inundará Dios eterno y grandioso Dios eterno y grandioso Digno de honor Santo Señor Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Gobernará Con autoridad Toda nación Y un gran palabra Dios. Dios de gloria Vestido está de toda magnistad Vestido está de toda magnistad Submergido en tu inmensidad Asombrado de tu gran bondad Yo contemplo tu rostro Digno de honor, santo Señor Toda rodilla se doblará Gobernará con autoridad Toda nación cantará Dios y gloria Vestido y santo en toda majestad Justo, fiel y verdadero Sánate por la eternidad Justo, fiel y verdadero Sánate por la eternidad Aleluya 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 Dios y gloria Vestido y santo en toda majestad Tú eres justo, fiel y verdadero Sánate por la eternidad Justo, fiel y verdadero Sánate por la eternidad Sánate por la eternidad Sánate por la eternidad Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su justicia y en la cruz Solo en su justicia y en la cruz είom De nadie más dependeré Solo en su nombre copiaré Y en Jesús fuerte son Solo en Jesús fuerte son Sobre la tempestad Y eres rey Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta vencer Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Y en Jesús fuerte el sol Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es rey Él es Dios Él es rey En Jesús fuerte el sol Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es rey En Jesús fuerte el sol Él es Jesús fuerte el sol Solo en mi roca es Sobre la tempestad Sobre la tempestad Él es rey Él es Jesús fuerte el sol Solo en mi roca Levante su voz Grite que Él es bueno Sobre usted Yo pensaré en el poder de mi Dios Esta circunstancia no me derrubará Un día Él regresará Un día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe Oh Dios Jesús Jesús Y el Jesús Cállate con todas las cosas Sobre mi roja Sobre la Sobre mi tempestad Él es Rey Él es Rey Él Jesús Hoy tomamos tu mano Jesús Y confiamos Y ahora adóralo con todo su ser Señor Yo nací para llamarte a Dios Yo nací para llamarte a Padre Andar a tu lado Señor Desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo En obediencia a ti Me llaman De a tres días el pecado viene Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo De a tres días Ya morí a mi vida Ahora vivo La vida de Dios Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo Yo elijo a Cristo De a tres días Ya morí a mi vida Ahora vivo La vida de Dios Señor Señor Yo nací para llamarte a Padre Yo nací para llamarte a Padre Estar a tu lado Señor Señor Desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo En obediencia a ti Dios Más día a día El pecado viene Me llaman Día a día Circunstancias vienen Me llaman Día tras día Vienen tentaciones Me llaman Día tras día Día tras día El pecado viene Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí a mi vida Ahora vivo La vida de Dios Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí a mi vida Ahora vivo La vida de Dios De Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí a mi vida Ahora vivo La vida de Dios La vida de Dios La vida de Dios Yo elijo a ti Yo elijo a ti Yo elijo a ti Yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí a mi vida Ahora vivo La vida de Dios La vida de Dios Yo elijo a ti Yo elijo a ti Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí a mi vida Ahora vivo La vida de Dios Agua y vino cambió Los ojos del ciego Abrió No hay nadie Como tú Brillas en la oscuridad Los ojos levantarás No hay nadie Como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto Que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Brillas en la oscuridad Del polvo nos levantarás No hay nadie Como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto Que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Mi Dios es fuerte Mi Dios Mi Dios es fuerte Él es más alto Que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Él es mi Dios Mi Dios es grande Y si Dios Y si Dios es por nosotros Quien puede encontrar nuestra Si Dios es con nosotros Quien nos podrá vencer Si Dios es con nosotros Quien nos podrá vencer Quien nos podrá vencer Quien nos podrá vencer Mi Dios es grande Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto Que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto Que cualquier otro Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y si Dios es por nosotros Quien puede encontrar nuestra Si Dios es con nosotros Quien nos podrá vencer Si Dios es con nosotros Si Dios es con nosotros Quien nos podrá vencer Quien nos podrá vencer Quien nos podrá vencer Quien nos va a ser Quien nos podrá vencer Noablo Quien nos podrá vencer Quien nos podrá vencer Entre tú y yo, el cielo enmudeció, el Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor, eterna relación que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo El cielo enmudeció, el Padre cayó Y hoy estás atento a mi clamor La cruz es la llave que me permite Cada día traspasar el verón Y llegar donde tú estás Al Santo de los Santos entrar Anhelo y desfallezco, mi deseo es Sentarme allí Donde tu misericordia me hace descansar Donde tú eres mi hogar La cruz es la llave que me permite Cada día traspasar el verón Y llegar donde tú estás Al Santo de los Santos entrar La cruz es la llave que me permite Cada día traspasar el verón Y llegar donde tú estás Al Santo de los Santos entrar 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 Y llegar donde tú estás Por verte a ti Por verte en ti Por verme en ti Jesús Y verte a ti Y verme en ti Y recibir Tu gracia y paz Mi corazón dichoso está Por verte a ti Por verme en ti Por verme en ti Por verme en ti Gracias por ver el video. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por Jesús. Gracias por tu pacto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y a tus brazos, hasta el gol estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Levanta tus manos y dilo. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorarlo, espero Señor, que hoy tu presencia me invadas de hoy. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorarlo, espero Señor, que hoy tu presencia me invada al Señor. Que gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad. Y en mis tinieblas, tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría, tan grande gracia, inagotable, tu gran amor? El Dios eterno, bajo del cielo, llevo el pecado y mi dolor. Y por la cruz, soy perdonado, me ha redimido el salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, alabanza que venció. Aleluya, la muerte derrotó. Las cadenas se rompió. Las cadenas se rompió. Y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Jesús, por la mañana del tercer día, resucitó, volvió a vivir. Aleluya. El Dios crujiente, rompió el silencio. A la muerte derrotó. Tuya es la victoria. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, alabanza que venció. Aleluya, a la muerte derrotó. Las cadenas se rompió. Las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya. Alabanza que venció. Aleluya, a la muerte derrotó. Las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. En su nombre hay salvación. Se levanta tu voz de guerra. Que firme su esperanza que no serás movido. Que en tu boca habrá alabanza. Que en tu boca habrá salvación. Vamos y esas manos proclaman que Jesús venció. Que Jesús venció. Que Él es Rey. Y está aquí. Se levanta tu voz. Se levanta tu voz. Señor. Que eres el Rey vencedor. Mi ayuda y mi defensa. Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar. De Dios. Y , Realmente sigo. Santo, Visor su xenoso. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo eres vencedor. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor, Aleluya, Jesús del mundo eres vencedor. El vencedor. Hoy los muros caerán, las avenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las avenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las avenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Por los muros caerán, las avenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Eres rey vencedor, el vencedor. En la cruz no agaste precio, en la tumba sepultado. Eres rey vencedor, el vencedor. Eres rey vencedor, el vencedor. Eres rey vencedor. Eres vencedor, aleluya Jesús del mundo, eres vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Eres el Dios que da su merecido a los que me dañan Él derriba a las naciones y las pone bajo mis pies Él derriba a las naciones y hoy, hoy mismo Las pone bajo nuestros pies Bajo nuestros pies El vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se se vea Canta Señor, toda la creación Renda y poder, majestad se anandré Montes caerán y el mar rugirán Al sonar, eres tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de Dios Señor, Señor, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor Consuelo, amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se enseñarán Nunca se enseñarán Canta Señor, toda la creación Porque hay poder, majestad se anandré Montes caerán, montes caerán Montes caerán y el mar rugirán Al sonar, eres tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de Dios Incomparables promesas de Dios Encomparables promesas de Dios Honra y poder, majestad se anandré Montes caerán y el mar rugirán Al sonar, al sonar, eres tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de Dios Incomparables promesas de Dios Incomparables promesas de Dios Incomparables promesas de Dios ¡Gracias! 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 Dios, abro mi corazón Tu amor avanza, rompe mis muros ojos Atrás, todo lo dejo atrás Tu gracia es más grande que mi fracaso Y vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios, te pertenezco a ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Fallé y no me dejaste allí Tu gracia me halló y me volvió Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro que en tus brazos Dios te pertenece a ti Hogar, perdón de al sol Puedo oír tu dulce voz Digo regreso Yo corro, corro hacia tus brazos Corro, corro hacia tu amor Tu presencia es tu hogar Yo corro, corro, alzo mis manos Corro, corro, te doy mi ser Tu presencia es mi hogar Hogar, tú eres mi hogar Seguro que en tus brazos Dios te pertenece a ti Hogar, perdón de al sol Puedo oír tu dulce voz Digo regreso Corro, corro hacia tus brazos Corro, corro, tu presencia es mi hogar Corro, corro, alzo mis manos Corro, corro, te doy mi ser Tu presencia es mi hogar Tu presencia es mi hogar Tu presencia es mi hogar Más alto que los montes frente a mí Más fuerte que la muerte y su poder Constante en la prueba y aflicción Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla Y otra y otra vez Mi alma satisfecha está en él Y nunca, nunca tengo que temer Tu amor es bien Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor En vida o en muerte Yo sé que tú me cubres con tu amor Tu inmenso amor Mi deuda fue pagada Y no hay nada que me pueda separar De tu amor Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Y una y otra y otra y otra vez Mi alma satisfecha está en él Y nunca, nunca tengo que temer Tu amor es bien Tu amor es bien Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá Y nunca me dejará Tu amor Tu amor nunca falla, no se rendirá Sé que un día llegará Junto a ti podré estar Cara a cara te veré Rodeado en tu poder Se apaga mi temor En la luz de tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluya adoración Y las calles de oro son Levantamos a la paz A ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás En la luz de tu poder En ti puedo confiar Y me permaneceré Tu promesa eterna es Se levanta una canción De sufrir mi adoración Por tu gracia y majestad Sé que el día llegará Cuando el mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos al alabanzo a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Contigo estás Contigo estás No hay muerte No hay aflicción No hay culpa Contigo está Contigo está Con la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Con la eternidad Con la eternidad No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás, conmigo estás Señor Conmigo a través de la duda, a través de la tormenta Tú estás conmigo siempre, siempre, siempre Tú estás conmigo No me des, no me des Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad En la tierra como en el cielo Cuando oscurece y el miedo crece Escucharé tu voz Si mi esperanza y fe se acaban Mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me reviré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón 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 En cada etapa Tú me recuerdas Tus promesas a mí En cada etapa Tú me recuerdas Tus promesas a mí Cuando creo que no hay valor en mí Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me reviré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Fuerte Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón Tu amor me cautivó Nunca está lejos Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón 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 Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré No me rendiré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Mi corazón Te oye decir Ven a mí Correré A ti A tu encuentro Dios Deleitarme En ti Solo en ti Cada día Buscaré Tu presencia Allí quiero estar Envuelto en tu amor Por la eternidad Eres mi cielo Allí quiero estar Envuelto en tu amor Eres mi hogar Eres mi cielo Mi corazón Cuando te oye decir Ven a mí Correré A ti A tu encuentro Dios Deleitarme Deleitarme en ti Eres mi hogar Eres mi hogar Eres mi hogar Tan cerca de mi hogar Tan cerca Tan cerca estás Tan cerca estás Tan cerca de mi hogar Tan cerca en tu hogar Tan cerca de mi hogar Tan cerca en tu apolla ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Aleluya, consumado es la muerte y vención, Aleluya, me perdono y libre son. Si yo soy tu amor, soy tu amor, soy tu amor. Con solo un toque me quitó las cargas Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Con solo un toque me quitó las cargas Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Aleluya Aleluya Consumado es la muerte del Señor Aleluya Aleluya Y con solo un toque con solo un toque en mi corazón Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Con solo un toque en todo monte derribó Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Amor 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 Cójanos Jesús Jesús Yo solo quiero orar un momento más Pues en ti no dejo de pensar Gracias Dios por amarme así Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad probes Gracias Dios por amarme así Me sostienes cuando sé Que caeré tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy como soy Vengo a adorarte mi Señor Quiero agradecerte Dios gracias por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Yo pude haber muerto en mi becar Pero me viniste a salvar Me diste paz Y fuerzas para amar Yo era el que debía pagar Pero tomaste mi lugar Mi Cristo ¿Qué puedo decir? Aunque no merezco tú Amor por mí En tu misericordia Tú me amaste Aquí estoy como soy Vengo a adorarte mi Señor Quiero agradecerte Dios gracias por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios gracias Dios gracias por tu amor Por tu perdón Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios gracias Quiero agradecerte Dios gracias Quiero agradecerte Dios gracias Por tu perdón Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios gracias Yo solo quiero orar Un momento más Pues en ti No dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces Olvido que Para mi necesidad Proves Oh gracias Dios Por amarme así Me sostienes Me sostienes Cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy Aquí estoy Como soy Quiero adorar Mi Señor Quiero agradecerte Quiero agradecerte Dios gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios gracias Quiero agradecerte Quiero agradecerte Oh Dios gracias Dios gracias Quiero agradecerte Quiero agradecerte, Dios, gracias. El cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón, no entiendo esta vida, encontré a rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con duro no podré pagar. Gané el mutuo y me vendí y tú vendiste a comprarme otra vez. Mi corazón, no entiendo esta vida, encontré a rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Sus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego, con tu amor, Dios, lo déjame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me retiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego, con tu amor, Dios, lo déjame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón, no entiendo esta vida, encontré a rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Mi corazón, no entiendo esta vida, encontré a rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Yo me retiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego, con tu amor, Dios, lo déjame. Seguro estaré en tus alas por siempre. En mi corazón, no entiendo esta vida, encontré a rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Que todos puedan ver, Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Que todos puedan ver, Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Eterno Dios, glorioso en todo eres Señor. La majestad. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Que todos puedan ver, Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Con toda mi mente, con toda mi mente, con todo lo que soy. Con todo Dios cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios cantaré de tu gloria. Mi corazón, con todo Dios cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios cantaré de tu gloria. Mi corazón, mi corazón, te adoro a un dios. Por siempre te exaltaré. A ti mi Rey Con todo Dios Mi alabanza Tan que se escuche Su alabanza Es el coro de la iglesia Exaltando a Jesús Un clamor como el río de muchas aguas Es un clamor Oh, 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 oh 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 Pacientemente esperé al Señor Yo confío en ti Derramó su amor y pagó el precio Toda la creación al avanza es cantar Me asombro por tu sacrificio allí En la cruz con brazos de amor Me guiarás mi esperanza en ti está Deseo amarte, por siempre buscarte Eres mi todo, Dios me perdonó Me perdonó el porro de la culpa Un camino abrió para salvarme Me rindo por tu sacrificio allí En la cruz con brazos de amor Me guiarás mi esperanza en ti está Deseo amarte, por siempre buscarte Eres mi todo, Dios me perdonó Con brazos de amor me guiarás Mi esperanza en ti está Deseo amarte, por siempre buscarte Eres mi todo, Dios me perdonó Te necesito a ti 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 Solo a ti Te necesito a ti En ti todo nuevo es Y tus planes son para bien Cada día me das Esperanza y paz Vida encuentro en ti En ti todo nuevo es Y tus planes son para bien Cada día me das Esperanza y paz Vida encuentro en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Mi mirada en ti pondré Tu palabra declararé Aunque no pueda ver Hablaré en fe Vivo estoy en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu amor permanece Tu luz prevalece Tu luz prevalece Aleluya Aleluya Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Yeah Yeah Oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Los cielos has abierto Señor, te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Tú estás restaurando Sé que estás obrando Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Los cielos has abierto Señor, te pertenezco Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Tú estás restaurando Sé que estás obrando Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Me ha salvado Su poder Me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Como yo podré Darte las gracias Darte las gracias Oh Señor Por tu gran amor Por tu gran amor Que diste Que diste Por mí en la cruz Las voces De un millón de ángeles No expresarán Mi gratitud Pues lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo a ti A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Su poder Me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Quiero vivir Una vida Que glorifique Solo a ti Y si ganarás Y si ganarás Y si ganarás Y si ganarás Alguna fama También al Calvario La llevaré Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Me ha salvado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Y a Dios sea la gloria A Dios Te exaltamos A Dios Levantamos nuestra voz Se adora a Dios por lo que hizo Con su sangre, con su sangre Me ha salvado, su poder Me ha levantado, a Dios Se adora a Dios por lo que hizo Por mí Aplaudimos Señor tu grandeza Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré Un nuevo canto Y tú transformarás Mi ser canta a veces Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré Un nuevo canto Y tú transformarás Mi ser Y con gozo elevaré Y con gozo elevaré Cuando yo esté angustiado Y vacío Espíritu ven Sobre mí Hazme nacer Te lo suplico Necesito estar Junto a ti Cuando yo esté angustiado Cuando yo esté angustiado Protegrate Espíritu ven Y con gozo elevaré Espíritu ven Sobre mí Hazme nacer Te lo suplico Necesito estar Junto a ti Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo le daré un nuevo canto Y tú transformas mi ser Mi alma tiene sed Mi ser tan helada En desierto en soledad Allí estará Y podré ver tu poder Veré tu gloria Y en tu nombre yo mis manos alzaré Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo le daré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Y con gozo le daré un nuevo canto Y con gozo le daré un nuevo canto Protegido bajo tus alas Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y con gozo le daré un nuevo canto Y con gozo le daré un nuevo canto Y con gozo le daré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser Y tú transformarás mi ser Un toque de tu mano Traerá ese milagro ¿A quién más iré? Si tú tienes el poder Me postro ante ti Buscando hoy tu rostro Me escondo en tus brazos Encuentro en ti descanso Te quiero adorar Y tu nombre levantar Jesús Maestro de milagros Dios de lo inesperado Revela hoy tu gloria Anhelo ver tu gloria Maestro de milagros Dios ilimitado Dador de lo imposible Tan fiel y tan sublime Todo el poder Viene de ti Todo el poder Viene de ti Oh, 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 oh Todo el poder Viene de ti Oh, 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 oh Maestro de milagros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Y tu nombre levantar Jesús Maestro de milagros Dios de lo inesperado Revela hoy tu gloria Anhelo ver tu gloria Maestro de milagros Dios ilimitado Dador de lo imposible Tan fiel y tan sublime Todo el poder Viene de ti Todo el poder Viene de ti Oh, 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 oh Jesús 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 Gloria Hombra Por siempre A ti Jesús Gloria Gloria Hombra Hombra Por siempre A ti Jesús Jesús Vamos, empieza a darle gloria Hombra Por lo que eres Él es el maestro de milagros Maestro de milagros Hombra Perdido Perdido Mi Dios Mi Dios Mi Rey Me redimió Me redimió Como una fuente Como una fuente Derramó Su gracia y su amor sin fin Dime Dime Sublime 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 Amor De las cadenas De las cadenas Libre El sol Mi Dios Mi red Sin fin Mi redimió Me redimió Como una fuente Como una fuente Derramó Su gracia Y su Amor sin fin De las cadenas De las cadenas Libre Soy Mi Dios Mi Rey Me redimió Me redimió Me redimió Como una fuente Derramó Su gracia Fue su gracia Amor sin fin De las cadenas De las cadenas Libre Me redimió El Señor Me redimió Me redimió Me redimió Me redimió Derramó Su gracia Y su Amor sin fin 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 De los perdidos De los peligros De los peligros Su aflicción Que yo he temido Aquí Su gracia Siempre me Libro Y me Guiará Feliz De las cadenas Libre soy Mi Dios Mi Dios Mi Rey Me redimió Me redimió Como una fuente Derramó Su gracia Y su Amor sin fin 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 Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre en amor y te mire que extienda su amor Con agrado y té de paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y té de paz Amén, amén, amén Cantamos hoy amén Amén, amén, amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y té de paz Amén, amén, amén Amén, a tus promesas digo sí, amén Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén Con nuestras manos en alto recibimos esta bendición Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos Y tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña Donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama 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 Y esto decimos amén En todo nuestro corazón Amén, amén Y vamos a cantarlo una vez más Pero vamos a cantarlo para ti Que me cubra con su gracia Que me cubra con su gracia Hasta mil generaciones Mi familia y tus hijos Y los hijos de mis hijos Su presencia me acompaña Donde quiera que yo vaya Que yo vaya Que me llene, me rodee Va conmigo, va conmigo De mañana y de noche En mi entrada y salida En mi llanto Y esta es mi verdad El Señor me ama Él 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 me ama Gracias Señor Somos verdecidos en ti Tu nombre está sobre nuestra vida Amén 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 Que te cura, que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos, que los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera, que tú vayas, que te llene Va contigo, va contigo, de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Confluye ese amor, defluye esa seguridad Y levante esas manos y reciba ese amor del Señor Que como tú en la tierra, oh Señor Hermoso y vivo, alabes tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque de mi sol De mis errores eres el cielo para mí De mis errores eres el reventor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí 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 Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te perdí Nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se seca Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se seca Jesús tu copa no se seca Tu presencia es el cielo Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Reconozco que te dejé Y en mi maldad navegué En las aguas del juicio me ahogaba Desorientado sin oír tu voz Sin oír tu voz Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbra y me dé dirección Ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia La que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin En el mar de tu amor Mi culpa desapareció A tus ríos de gracia me entrego Vuelvo al calor de tu inagotable amor Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu amor Que la luz de tu faro me alumbra y me dé dirección Y ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia La que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia La que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor 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 no tiene fin Es la lluvia de tu gracia La que me da libertad La que me da libertad Me amaste con tu vida Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Quiero verte Cuando esté rugiendo el mar Me enfoco En la paz de tu amor En la paz de tu me das En mi ya no hay temor Al mirarte a ti Señor Tómame inunda mis ojos con majestad Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú Lo que quiera pensar 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 tú Quiero verte cuando todo vaya bien Hazme sabio Al buscarte en oración En cada paso que yo dé Enseñame a confiar en ti Tróname, enonda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo lo que te la ves Es tú Paso a paso, Cristo te sigo Te adoraré en cada respiro Hazme en mí hasta sobrete a ti Oh Jesús, tómame Tómame, inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo lo que te la ves Es tú Paso a paso, Cristo te sigo Te adoraré en cada respiro Arde en mí hasta solo de ti Unicamente a ti Unicamente a ti Unicamente a ti Jesús, yo quiero verte Unicamente a ti Unicamente a ti Únicamente a ti Puedo verte en cada respiro Puedo verte hoy Puedo verte hoy Dios, tú conmigo Dios, tú conmigo estás Presente en todo estás En tanto mi voz Voy a servirte a ti Señor Señor, Cristo te quiero ver En tanto mi voz En tanto mi voz En tanto mi voz En tanto mi voz Jesús Presente en todo estás Presente en todo En tanto mi voz En tanto mi voz En tanto mi voz Tómame, brinda mis ojos, tu majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Hazme paso, paso a paso, Cristo te sirvo, te adoraré, mi pala respiro, arde en mí, hasta solo ver con ti, únicamente a ti, únicamente a ti. Únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti. Oh, oh, oh. La sangre de Jesús me redimió. Me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía en la verdad. Tu amor no fallará. 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 A su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz mi amor, mi amor, aún sin merecerlo, aún sin merecerlo. Jesús, regalo de gracia, me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía en la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. 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 A su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. Mi amor no fallará. Mi amor no fallará, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Sin merecerlo Pero sí, porque soy Eres mi esperanza Solo tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida en ti Hoy te recibimos Jesús Hoy creemos en ti Mientras ver nos hace correr hacia ti Jesús En mi lugar Mi vida entregó en la cruz Mi amor Mi amor Aun sin merecerlo Por amor Dios dio A su hijo único No se pierda en la cruz Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ciertamente te digo Que si crees En tu corazón Y confieses con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios Lo levantó de entre los muertos Será sal Será sal Tú y tu casa Amén 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por amor Mi amor, aún sin merecerlo Mi amor, mi amor, aún sin merecerlo No hay más valor, nada se acercará No hay comparación, mi esperanza está En tu presencia, Dios Me has dado a probar del más dulce amor Donde hay libertad y no hay condenación En tu presencia, Dios Sin tu Espíritu, ven hoy aquí Inúndanos, queremos más de ti Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver Poder responder a tu presencia, Dios En tu presencia, Dios Me has dado a probar del más dulce amor Donde hay libertad y no hay condenación En tu presencia, Dios Cántalo, Santo Espíritu Santo Espíritu, ven hoy aquí Inúndanos, queremos más de ti Tu gloria, Dios Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver Y poder responder a tu presencia, Dios Espíritu Santo Espíritu Espíritu Santo Espíritu Permítanos conocer tu presencia Permítanos conocer tu presencia Revelarnos más y más de tu gloria Permítanos más y más de tu gloria Permítanos conocer tu presencia Permítanos más y más de tu gloria 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 essa Terminaciones más y más sobre todo lo que hay en mi�idad Interior Jerusalén Y queuckles más y más más Que anymore Y quiero estar en tu beso No te lo perdés Te lo quedo en mi amor Yo no quiero ni nada Yo lo agradecer Más y más, más y más Más y más Más y más, más y más Menos de mí Más y más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ti hablo tu amor, a ti salvaste en mi alma A ti me rindo, a ti me rindo En la cruz, en la cruz lindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy El rojo que tu amor hizo blanco mi ser Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti En la cruz, en la cruz lindo todo mi ser Asombrado estoy, el rojo El rojo que tu amor hizo blanco mi ser Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti En la cruz, en la cruz lindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy El rojo que tu amor hizo blanco mi ser Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Lo revo todo a ti, lo revo todo a ti Amén.